¿Qué tal amigos? Aquí de Pro215 en un nuevo gameplay de Clash of Clans Y bueno, pues estamos aquí ya en la guerra Y han metido lo de los niveles de experiencia y todo esto y vamos perdiendo por 9 ¡Por 9! Entonces me han dicho, ataca a uno en el que le vayas a hacer 3 estrellas seguro Y yo digo, es que un ayuntamiento así se lo dejo a otro Ataco a este, le hago 3 estrellas y por lo menos se lleva 2 mi clan seguro Y bueno, pues ya veis aquí lo que tengo En el castillo del clan tengo arqueras y cosas de esas que me han donado Primero, sacar el castillo... no No, 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 no lo voy a sacar porque eso me va a hacer que se me centren los dragones Así que no, 1, 2, 3, 4... con eso valdrá Y voy a sacar esto y esto Y ahora esto y todos los demás Para que se me centren sobre todo, es lo que me interesa Ahí un poquillo rapidillo que hay una defensa Es que aún así estoy luchando contra uno que tiene 2 defensas aéreas Y una las tiene al 4 y otra al 5 O sea, tampoco es una pasada de tío Pero la cosa se me puede complicar, así que cuidado Le activo la habilidad porque le veía que iba un poco jodidillo Ahí mi rey bárbaro Y a ver, el ayuntamiento ya está Vale, perfecto, ya meto una estrella Una estrella más Aunque sean 2, pero como una ya estaba hecha Ahí, perfectísimo El rey bárbaro me va a morir en breves No, no, no muere, no muere ¿Me gasto las rabias? No, no, me la guardo para otro ataque No tío, al final me va a morir Sabía que me iba a morir el rey bárbaro Bueno, ya lo que queda, pues eso Destruir los edificios esos pequeñitos Y... se acabó Vale, pues... Es solamente un vídeo con dragones Pues... A ver... Perfecto, vamos 2 más 53 puntos de experiencia ya Nuestro clan, una pasada Igual Y... Posiblemente luego grabe otro vídeo Porque ya que me han sobrado 2 rabias Pues me voy a hacer Uno de salto y una de curación Y me voy a hacer un ataque mega A ver si os gusta Pero eso ya lo haré luego Así que... Ya sabéis, darle like si os ha gustado Compártelo con nuestros amigos Y suscribiros para más De Pro215 de Spide Chao, chao